Buen día. Buen menino, el show saludable del mundo. Ahora nos estamos en mi parte en la colegio de la entrevista. Siento mucho. Mano, ya vamos a estar en mi nombre. Mi nombre es Jofián Deliboy y nos está comenzando a poner el día de preguntar a mi estributo. No, 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 no. ¿Cuál es mi nombre? ¿Cuál es mi nombre? Mi nombre es Tayezía Morsi. Andrina Aridano. Mi nombre es Emilio Ardano. Mi nombre es Tayez Candalari. Mi nombre es Joshua Adelman. ¿Cuál es mi nombre es Domingo? ¿Cuál es esta pregunta? ¿Cuál es el día siguiente? ¿Me voy a la agua? Me corta la frontera. Cuando me corta la frontera, me corta la frontera. Me corta la frontera y no se arregla. Me corta la vitamina de la cresta. La vitamina de la cresta le va a la masa. ¿Por qué? Sí, me corta la frontera. en y vamos a ver el fútbol, las otras cosas de fútbol. Ok, nos tenemos 5 preguntas. ¿Cuál es el favorito? ¿Qué es lo que te gusta comer? Me gusta comer McDonald's, pizza, creas y fruta. Me gusta comer carne. Me gusta comer espagueti con carne. Me gusta comer KFC, piscado, frutti, pizza. Me gusta comer Bambi Mates. Me gusta comer McDonald's. Me gusta ver el fútbol. ¿Cuál es el favorito? Me gusta comer Chips y Dolfri. Me gusta comer Ficar Sprint. Me gusta comer Chips pizza. Me gusta comer Chips y Bananas. Me gusta comer todo tipo de mamá y este.. Me gusta ver el risco. Me gusta este pregunta. ¿Es bueno hacer qué comer, mejor? Me gusta salud. Me gusta, me gusta. Te gusta, me gusta. Me gusta, me gusta. Me gusta, me gusta, me gusta. ¿Qué es lo que me gusta? ¿Tú y a mi sport? Sí, a mi parte de la sporta, mi parte de la softball. Mi parte de la softball, trecball y ball. Mi parte de la fútbol, trecball, baseball, fútbol. Mi parte de la fútbol y baseball. Mi parte de la fútbol, trecball, baseball y baseball. Ya. ¿Nos vamos a ver el día de pronto? ¿Quieres expertos de la fútbol? Sí. Mi parte de la turquía de la fútbol. Mi parte de la fútbol no me gusta batir. En mi parte de la fútbol. ¿Tú y a mi parte de tal fútbol no me gusta batir? ¿Has visto una fútbol no me gusta batir? Tres. Tenemos una pregunta, ¿y vos vas a comportar con el pecho? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿En qué frases me parece muy fácil? Me gusta mucho. No tengo nada que me gustan. ¿Cuál es el primero que me gusta? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.